La música que escuchas Son muy tristes Tu viste eso? Que tu crees del hijo tuyo? La música que escuchas? Te gusta? Vamos a ver que dice la cascarita La carita que tu crees de la música de tu hermano? Nichisima, me gusta Jorge y no me gusta para nada ¿Le gusta Jorge? Y el osito cariñoso Ay Amparito Tiene aquí el control Este es el iPod Pero esta roto Esto también le encanta Jorge Tómale la cara Tómale la cara Hombre Eso es cool ¿No te gusta? Mira, mira Esto es lo más horrible que mi papá Me pareció la cartera de Mary Poppins Pero de mantequilla No, mantequilla Mantequilla Un niño pico 20 años es porque tú no vas a oír esa canción Del alto que tu hermanito me lo... Ah Por el parque la vio pasar María Carolina tenía... Esas son las colas, chicas cocodrilo María Carolina tenía... 8, 9 años, no Antes de irnos a adaptar A los 12 nos mudamos para adaptar Dice que esto es chimbisimo Horrible Mira esta broma Parece de brujo o de Mary Poppins Es horrible Se lo voy a botar en lo que pueda Y por eso es el río Papá de muerta mañana Porque no apareció ese maletín Pero yo dije que me salió en México Y un maletín es súper fantástico Y es un maletín ¡De eso! Mira... Señor... Señor...